A veces se puede pedir, como dice Marco Antonio, puede pedir el apoyo a la Federación, puede pedir el apoyo a la FONAR, nosotros tampoco nos tenemos mucho. Pero quien pide, no pide nada, no va a conseguirlo, ¿no? Usted tiene que pide, pide, acá mismo se puede pedir a las entidades comerciales y todo, pero habría que presentar pues un proyecto. Tiene acá en mente un proyecto que me parece muy bueno, ¿no? Para solicitar, digamos, apoyo a las autoridades, digamos, del fútbol, ¿no? De la comisión, de la congregación, para agenzar y tener, digamos, otro tipo de materiales para que ustedes puedan trabajar mejor. Entonces, jóvenes, mis palabras son para que ustedes reflexionen mucho, sean profesionales, se cuiden el peso, se cuiden la alimentación y solamente así llegan acá el profesor. Y con el apoyo de la Federación nos estamos alimentando. Y nos vamos a seguir alimentando. ¿Qué mejor, como decía Rubén, si tienen ustedes acá una eminencia en el administraje mundial? Para que ustedes capten todo, ¿no? Y después de eso lo van a ir, la colárbica va a ser una mínima. Nosotros, inclusive, que habla con el señor Yucan, que vamos a venir la primera semana por ahí de... Para ver evaluación, para ver el curso de asesores, ¿no? Para implementar a los asesores, a los nuevos asesores y todo. Entonces, va todo un curso para que después de eso se seleccione, ¿no? Si realmente quién es, quién es, quién es ser. Porque esta comisión, como yo he estado hablando con ellos, es amplia. Ellos tienen muchísimas cosas positivas, proyectos y todo. No nos dejemos llevar, porque a veces, es como cuando yo entré también, comenzaron a hablar a la buena cosa. Pero lo primero, y como el árbitro, no va a ser de su relación callado. Pero mira, callado, porque eso es lo mejor. Si tú le contestas al periodismo, le dices algo. Ah, pero el señor dijo eso. No, no, señor, yo no dije eso. Tú tienes que decirle, porque no has dicho eso. Y ahí comienzan ellos a hacer el juego. Se perjudican ustedes. Perjudican la imagen de la mitraja, de la equipa, de la federación y de todo. Y ustedes mismos. Entonces, aprendamos a no estar respondiendo al periodismo. Escuchamos nada más. Muy bien, señor. Ahora usted me está preguntando si yo soy ingeniero. Ah, sí, yo soy ingeniero. Pero no, pero el partido, ya no, ahí no hablo. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren hablar del partido. Entonces, quiero que escuchen con mucha atención todo este trabajo. Que la federación la está oficiando, ¿no? La está dando. Y acá nosotros el día miércoles y jueves estamos en Guadalcay. Y el día sábado y domingo estamos en, como se llama, en Trujillo. De esa manera cubrimos en la parte sur, centro y norte. No falta el oriente, pues ya será después. Porque el profesor ya regresa a Suiza, donde tiene, digamos, un lugar donde está viviendo en estos momentos. Y regresa el 22. Pero al mes y medio, mes y veinte, treinta días, casi dos meses menos, está regresando nuevamente. Pero ahí va a regresar, acá también, para preguntarle acá al residente, preguntarle qué cosas se ha estado haciendo después de lo que yo hablé. Entonces es una especie que ustedes saben como profesionales de monitoreo, ¿no? De todas las actividades que son descargadas y que se deben de cumplir. En Arequipa que hemos tenido en Arequipa porque no ha podido ser mejor. Desde el primer momento nos hemos sentido como en casa. Yo creo que eso es lo mejor que siempre se puede decir cuando se va a un lugar en el que no se ha estado antes y que no es mal. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Y muchas gracias por la introducción tanto del presidente de la Federación como del presidente de la Comunidad. Me encuentro muy a gusto aquí. Yo creo que eso es importante. Y me encuentro más a gusto porque encima vamos a hablar de arbitrar. Tal vez es que además de otras muchas cosas no sepa qué decir. Pero bueno, en esto intentaré contar algo que sea interesante para todos los que están aquí. Quiere también el nombre del presidente de la Federación Peruana de Fútbol y de su gerente general daros también su saludo y su mensaje de ilusión, de esperanza y de un futuro mejor. Yo creo que la Federación está haciendo un esfuerzo muy importante para que el arbitraje peruano se sitúe en el lugar que debe estar. que es muy alto. Y este esfuerzo se está llevando a cabo desde el primer día por el presidente de la CONAR y todo su grupo de colaboradores. Yo he sido árbitro, he pasado por todas las categorías hasta que llegué a árbitro internacional y después he tenido la suerte de poder participar en muchos torneos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y es un orgullo y creo que además para todos los que están aquí tiene que ser un motivo de orgullo cada vez que se va a un partido, al partido siguiente. Tuve la ocasión de arbitrar en un mundial, tuve la ocasión de arbitrar en una olimpiada y tuve la ocasión de arbitrar final europea, una final intercontinental, dos Eurocopas, fueron muchos partidos. A mí la verdad es que no me gusta contar mucho mi historia porque este señor debe ser viejísimo. Por tantas cosas que dice que ha hecho, si la mitad son verdad, pues ya pensando eso debe tener muchos años. O sea que por eso no me gusta hablar mucho, pero sí me gusta que sobre todo los jóvenes puedan conocer quién les habla. Es importante. Después de muchos años en arbitraje, porque yo tuve la suerte, y digo que tuve la suerte de comenzar cuando tenía pues ocho años, porque mi padre fue un árbitro aficionado, pero me lo enseñó todo, porque era un verdadero amante del arbitraje y desde pequeñito, en vez de llevarme al zoológico, pues me llevaba a los partidos. Y como además era un árbitro aficionado, y fue el que realmente me indujo a mi amor por el arbitraje, porque me llevaba y me dijo un día, oye, pues mira, aquí que no se ve que esto es un campo de tierra, que además matan con un surco, un señor con un pico, cuando viene por las mañanas, marca la línea, y a veces la línea hace así, ¿por qué no te pones aquí, me ayudas? Y empecé como árbitro, entonces fue de línea, y yo ni sabía casi el reglamento, él me lo fue enseñando poco a poco. Bueno, eso fue un poco el inicio, y como digo, he pasado por todas las categorías, por todas las categorías regionales, en España, y por todas las categorías nacionales, hasta que pude acceder a ser a la provincia campeona. Y posteriormente, pues he tenido la fortuna, la fortuna de poder trabajar con muchas federaciones, la Federación Española de Fútbol, como antes os comentaba, porque es de mi país, he trabajado también, antes de estar aquí, con la Federación Rosa de Fútbol, durante casi cuatro años, con la Federación Mexicana, con la Federación de Oman, de los Emiratos Árabes, con otras federaciones, la de Japón, la Federación de Estados Unidos, y he tenido la oportunidad de arbitrar también y de conocer otras ligas, la Liga de Japón, la Liga de Estados Unidos, como algo, y todo esto me ha dado, como digo, por la experiencia, para luego poder estar aquí. Luego también he tenido la fortuna de que me hayan llamado a estar entre vosotros, porque además yo, Perú, desde que lo conocí la primera vez, que viene aquí, pues me enamoré de este país, la verdad es que tienes un país maravilloso y sensacional, y una gente todavía mejor, así que por eso estoy de la UTA en Augusto aquí, y para mí ha sido un privilegio poder incorporarme a este bonito proyecto. Y digo poder incorporarme a este bonito proyecto, porque con toda esta experiencia, pues evidentemente, uno busca ya motivación en los proyectos, y creo que hay un futuro, creo que hay muchísimo que hacer, pero creo que se puede hacer y que se puede conseguir. Y mi objetivo no es que el arbitraje suba de nivel, mi objetivo es que los árbitros peruanos puedan representar a Perú, puedan representar a Sudamérica, pues en una Copa del Mundo lo antes posible. Hace muchos años que no hay un árbitro peruano en una Copa del Mundo, y yo creo que ya es tiempo, ¿verdad?, de que vuelva. El camino no es fácil. Fijaros que yo, pues, hace ya años, pero no muchos, que dejé de arbitrar y todo ha cambiado mucho. Los árbitros son prácticamente profesionales, si no de hecho, pero sí de dedicación, de entusiasmo, de preparación en muchos países del mundo. El nivel de preparación de los árbitros es altísimo hoy en día y nosotros tenemos que conseguir unirnos a ese reto y el reto y la importancia de conseguirlo está en vosotros. Yo esta mañana cuando tenía el gusto de poderme dirigir a mis compañeros de Bacodarte, de Arequipa, les decía, en el juego y en la preparación de los partidos y en el análisis de los partidos se puede hacer mejor. Esto indudablemente debe incidir en una mejora del rendimiento del equipo arbitral. Desgraciadamente, desgraciadamente, a pesar de estas medidas que se toman, pues, por ejemplo, en la primera división, muy recientemente hemos tenido una desagradabilísima situación precisamente porque ese trabajo en equipo que debería haber funcionado no ha funcionado y ha conducido a un grave error arbitral que se podría haber evitado clarísimamente si se hubiera trabajado en equipo. Al no trabajar en equipo viene el problema. Por eso, el trabajo en equipo es fundamental para que el rendimiento sea lo mejor posible. ¿Cuántas veces había unido el reglamento en el último mes? Algunos lo hacen así, ¿verdad? Ponen el libro en la mesilla y no lo abren nunca. No es mi libro de noche, pero jamás se diría. ¿Por qué? Porque pensamos que lo conocemos todos. Ay, ma, que voy a arrasar yo esto. Y yo mismo, ya llevo ya no sé cuántos años, no lo quiero decir, por lo que voy a decir lo de antes, cada vez que abro el libro, sí, verdad, fíjate esto. Porque son cosas que tienes que permanentemente reciclar porque vas desprendiendo de la memoria, ¿eh? Y hay que tenerlo presente. Bien, continuando. ¿Qué es lo que se busca? Evidentemente, la promoción de nuevos árbitros, como digo, de todas las provincias, de todos los departamentos, de todas las regiones, de todos los lugares. Ese es el objetivo final. Y en lo que se está trabajando. ¿De acuerdo? Necesito apoyo. Pero si no digo nada, no se hace nada, se piensa que de un partido a otro. O que como hace años, muchos años se hacía, la labor de una comisión local de árbitros era nombrar partidos, ahora se los administrar, arbitraban y hasta la siguiente. No, se hacen muchas y muy importantes cosas como hoy hemos tenido oportunidad de conocer y apoyadas por la por la propia federación. Y eso hay que darlo a conocer. Y lo tiene que conocer el presidente de la federación peruana y lo tiene que conocer el presidente de la CONAR que lo paró, hay que decírselo, porque no se lo pueden imaginar. Y eso es muy importante y para que realmente se vea el trabajo y para que los clubes lo sepan y los dirigentes de los clubes y los periodistas vean que el arbitraje trabaja. Yo recuerdo y fijaros que no se estoy hablando del siglo pasado que en el campeonato del mundo de Sudáfrica se invitó y se hizo una jornada de puertas abiertas para el entrenamiento de los árbitros y se quedaron sorprendidos y estábamos hablando de un campeonato del mundo, estábamos hablando de los árbitros de máximo nivel y estamos hablando en teoría de los árbitros que van a una copa del mundo que deben ser los mejores y por lo menos los más importantes y se quedaron boquiabiertos porque muchos pensaban que el árbitro arbitraba se iba a lo que era descansar a la piscina hasta que le daban el siguiente partido y además algunos les dijimos ah, esto es fácil y claro película de juego nosotros teníamos un sistema que existe muy bueno para trabajar con los árbitros y árbitros asistentes donde permite ver o sea en un entrenamiento los árbitros asistentes toman decisiones e inmediatamente pueden ir a consultar a ver si la decisión que han tomado ha sido correcta o no se para la imagen como hace la televisión eso hay que ganar el suceso porque el campo es el día a día y la ayuda y tener los preparadores físicos y tener los instructores y la disponibilidad etcétera 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 pero bien he dicho esto pues todo esto que es fundamental tendrá realmente valor tendrá realmente valor si el proceso de selección y de promoción de árbitros es decir de ascenso y descenso se hace adecuadamente si no no vale para nada o vale muy poco si después no suben realmente los mejores si después no suben realmente los mejores pues no vale nada es como un equipo imaginaros se prepara todos perfectísimamente a todos para que tienen médicos como antes decía preparadores entre porteros de defensa de defensa de derecho delantero centro médicos fisios doctores doctores etcétera 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 y luego en la selección perdón en la alineación del partido en los que van a jugar ponemos a los peores o que va a pasar desastre ¿no? todo eso que se ha preparado muy bien subir de segunda ¿de dónde van a subir? ¿es cierto o no? ¿de dónde van a subir? pues como suben en todos los sitios de la categoría inmediatamente inferior porque para eso están en la inmediatamente inferior en todas las categorías en todos los niveles en todas las confederaciones pues allá dentro internacionales de éxito de primer tal 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 y los de aquí suben aquí los de tercera categoría no suben a la primera es como un equipo o sea un equipo sube de segunda la primera ¿no? o sube de tercera la primera ¿no? pues eso me costó a mí entenderlo bastante rato que no era así ¿verdad? y eso es lo que hay que entender creo que es lógico ¿no? ¿sí o no? que pocos piensan y es lógico ¿sí o no? sí muy breve posiblemente no haya sido excesivamente claro cuando aparece pero que nombraban a Irmatov ¿eh? para el partido inaugural de una Copa del Mundo se dice muchas veces que los dos partidos más importantes de la Copa del Mundo son siempre el inaugural y la final evidentemente la final porque es el último partido y determina el campeón de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo se dice muchas veces de la Copa del Mundo 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 la Copa del Mundo de la Copa del Mundo Gracias.